Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Capuchito Noticias, dale click a la campanita. Realmente muy bien logrado, con un lindo sonido, acostumbrándonos un poquito a todo lo que es lo electrónico, el acelerador electrónico que tiene una diferencia de lo que usamos nosotros, pero la verdad que es un lindo auto. ¿Qué te pareció el V6, la potencia que entrega y demás? Muy lindo, muy lindo, bien logrado el auto.